Tengo demonios en mi mente que quieren que haga maldad Te pido que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago pa' salir adelante Quizá me falta mucho, pero pienso en grande Nos vamos pa' la Europa Muñata in Ibiza viví otra cosa No nos quiero con otra Si cuando estoy solo extraño tu boca Me siento solo y triste si no está a mi lado Le pido a Dios que me tenga bien encaminado Ya no tengo que confiar A veces me sale todo mal Pero igual la tengo que luchar Ya tengo la casa pa' mamá Con la bendición hoy yo salgo de misión Como tú ninguna me robaste el corazón Yo solo te pido que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago pa' salir adelante Quizá me falta mucho, pero pienso en grande Solo te pido quédate conmigo No voy a fallarte si no das motivo Soy tu cantante y antes tu bandido No me compares por ti me la vivo Yo sé que a veces me pongo esquivo Sé cosas de ti que me nadie ha sabido Y que te gusta el sexo agresivo De ti no me olvido ni con un arribo Atril mami yo soy tu mandril Tú sabes no andamos al cielo Los dos juntos andamos a mil Eres una obra de arte mamita yo soy tu atril Contigo puedes ser Pablo con la perra Pablo chill Vamos a la fe ya gastando diez mil El amor que yo tengo pa' que es con refill Te quiero en mi boca mami como grill Por ti meto la mana cualquiera todo gil Mami yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en la nube como te he contado Yo le meto a cualquiera Que venga muy cuenteado Vivamos el futuro Deja atrás el pasado Yo solo te pido Que a mí nunca me falle Sé que soy un bandido y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizá me falta mucho Pero pienso en grande Ya, ya, ya Pablo Cría M.A.J. M.A.J. Chichiquén M.A.J. M.A.J. Zona La Estrella Dale Rimi Dale Mambo Welcome to my world M.A.J. 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 M.A.J.